Buenos días. Antes que nada agradecer el haber contado con nosotros para esta jornada y me gustaría antes que nada explicar por qué somos un panel de tres. Y es que desde la cooperativa y desde AIMPLAS queríamos visibilizar un poco el papel de la Federación de Cooperatives de la Comunidad Valenciana como conector entre lo que son los desarrollos que realizamos en un centro y las necesidades reales que tiene una cooperativa. Dicho esto, vamos un poco al lío con lo que sería la presentación de las tecnologías desarrolladas en este panel. Bueno, creo que conocéis AIMPLAS. AIMPLAS es el Instituto Tecnológico del Plástico. Estamos asociados a Reddit. Somos una entidad sin ánimo de lucro y nos gusta decir que somos como un departamento de más demás y externo para las empresas. No voy a dar más detalles. Cualquier cosa podéis buscarla en la página web o en los distintos foros y redes sociales. Sí que quería comentar que en los últimos cinco años hemos focalizado toda esta sectorización del plástico en diferentes retos tecnológicos y uno de ellos es la agricultura y el medio acuático. Desde este grupo de agricultura y medio acuático nos hemos centrado en desarrollar tecnologías focalizadas en los periodos de precosecha y cosecha. La idea ha sido mejorar estos plásticos que se usan en la agricultura que sabemos que en zonas donde no hubiera sido posible poder tener buenos cultivos con su uso han conseguido que estas tierras sean fértiles. La idea es darle un plus más a estos materiales y hacerlos más sostenibles, mejorando sobre todo su gestión de fin de vida y dándole un valor añadido fomentando nuevas líneas de investigación. Quería mostraros las líneas de investigación en las que estamos trabajando, una muy focalizada al desarrollo de productos de plasticultura convencionales, pues para mejorar las capacidades y su resistencia en el tiempo o el desarrollo de nuevos biopolímeros para aplicaciones en las que pensamos que la gestión de fin de vida de ese producto puede ser el compostaje o puede ser incluso el dejar este polímero, este acolchado en este caso, en campo y tratarlo como se tratan los restos vegetales, tras un triturado y deposición en el medio. Luego tenemos la valorización de residuos. Me saltó uno un poquito adrede para comentarlo posteriormente. Y en este caso sí que estamos haciendo también muchísimos desarrollos recuperando tanto los restos vegetales como los restos de materiales que quedan tras la cosecha para funcionalizarlos, darles un valor añadido y poder generar subproductos a través de ellos. Entre estas dos líneas de acción os contará algunos desarrollos que hemos hecho de la mano con otras cooperativas, mi compañera Ana Cano de la Federación de Cooperativas. El punto central, que es el de productos de plasticultura funcionalizados, en este caso lo que hemos querido es utilizar estos materiales plásticos como una nueva herramienta para el tratamiento de plagas. En este caso les damos un plus más a estos materiales para que puedan reducir el uso de insumos químicos convencionales por tecnologías convencionales, como pueden ser el esprayado, desarrollando nuevos productos y nuevas metodologías de aplicación. Todo ello sin olvidar mucho lo que es la calidad del suelo, todo lo que desarrollemos, todo lo que vayamos a poner al campo durante el periodo de cultivo, que no reste nunca a nuestra materia prima, que es nuestro suelo de cultivo. La funcionalización de estos productos plásticos que os he comentado yo para tratarlos como una herramienta más va un poco alineado con todas las estrategias del Pacto Verde, de la PAC, de la biodiversidad, ya que si nos damos cuenta hay unos objetivos pactados a nivel europeo que nos han ido guiando siempre a la reducción del uso de fertilizantes, de productos químicos, a la reducción de fitosanitarios e incluso a la reducción de productos antimicrobianos. Todo ello fomentando una agricultura cada vez más ecológica, cada vez más sostenible y cada vez que garantice una alimentación más saludable. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de alguna manera incorporando ingredientes activos a estos productos de plasticultura. ¿Qué ingredientes activos? Pues los han comentado ya en algunas de las ponencias mis predecesores. Se pueden utilizar derivados de extractos naturales, ingredientes activos que pueden venir de las plantas, incluso de subproductos vegetales o de frutas, verduras que durante el proceso de recolección o transporte pues han perdido las prestaciones que les hacen ideales para la venta y a partir de ahí podemos obtener con estos subproductos estos ingredientes activos que nos pueden ayudar con su capacidad pesticida, fitosanitaria, bioestimulante al incorporarlos en productos de plasticultura convencionales. ¿Qué productos de plasticultura? Nosotros hemos estado trabajando e incorporando sobre todo en fields de contacto como pueden ser los acolchados con capacidades antifúngicas, con capacidades antivicrobianas, en fields de cubierta con capacidades térmicas, lumínicas, en tuberías para darle capacidad antirraíz y evitar el uso de este tipo de productos químicos, en pinturas para el encalado de árboles para evitar de esa manera o atacar a diferentes plagas en diferentes estadios de su ciclo de vida, en mallas de sombreo, en tejidos no tejidos para cepillones, en trasplantes tanto de árboles frutales o leñosos y forestales y en tutores verticales semilleros, incluso cápsulas de aplicación directa, como veremos un poquito más adelante. Para poder incorporar todos estos extractos dentro de los productos de plasticultura, lo que hemos hecho es aplicar unas tecnologías que lo que nos van a permitir es mantener esta eficacia o este valor añadido durante el tiempo de vida útil de estos productos. No es una liberación controlada, pero a mí me gusta decir que es como una liberación sostenida. Yo tengo un acolchado biodegradable que dura tres meses, pues que este efecto antifúngico, pues dure estos tres meses. Tengo unas cápsulas de aplicación directa de hidrogel que se posicionan en campo, pues que tienen una duración de 20-30 días, pues que tengan ese efecto durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque no es posible controlar una liberación controlada cuando estás exponiendo estos productos a las inclemencias del tiempo. Y bueno, mucho más aquí, que o nos morimos de calor o nos ahogamos. Entonces, hay algunas tecnologías que hemos estado desarrollando en las cuales se ha tenido que tener en cuenta muchos factores que luego veremos, pero la idea es utilizar procesos de absorción que nos van a permitir incorporar en diferentes sustratos porosos estos ingredientes activos, teniendo en cuenta el carácter de estos ingredientes, si están en sólido, son líquidos, en disolución acosa, si son en base a alcohol, los carácteres del sustrato poroso, si es más hidrófobo, si es más hidrófilo, si lo vas a incorporar en un material plástico, si este material es de bajo peso molecular, de alto peso molecular, si es polar, si es apolar, porque todo eso nos va a indicar qué tipo de compatibilidad tiene. Y teniendo en cuenta esa compatibilidad, podemos delimitar tiempos de exposición, que como os hemos comentado, intentamos que esos tiempos de exposición sean lo más parecidos al tiempo de vida útil de este producto de plasticultura. En este caso, con los procesos de absorción, hemos podido incorporar porcentajes de sustancia activa desde un 20 hasta un 70%. Tener en cuenta que hay que diseñar también qué tipo de sustrato poroso vamos a trabajar, porque podemos utilizarlo en diferentes productos de plasticultura, y no es lo mismo incorporarlo en un fil biodegradable completamente polar, que tiene 15 micras de espesor para el uso de un acolchado de melón y sandía, por ejemplo, que para un tutor que tiene 200, 300 micras de espesor, ya que es necesario durante el procesado que esto se disperse bien y no interfiera con los transformadores. Una vez tenemos ese sustrato poroso, ya os he comentado que lo podemos incorporar en diferentes productos de plasticultura. Aquí hay un ejemplo que me gustaba, que quería resaltar, ya que es una de las tecnologías que os comentará mi compañera Belén en el desarrollo del proyecto que os va a explicar. En ese caso, lo que hemos hecho es ese sustrato poroso, prepararlo en una emulsión para obtener un concentrado que nos permitiera diluirlo en pinturas convencionales de uso para encalado. Hay que ajustar muy bien estos componentes para evitar que se decanten los productos y se mantenga la homogeneidad que se requiera durante el almacenaje y durante la aplicación de este producto. Se prepara el concentrado, se incorpora a la pintura para encalado y luego se evalúa qué cantidad de ingrediente activo sigue estando presente en esta pintura. En este caso, aquí vemos que tenemos concentraciones muy altas porque se consiguen porcentajes muy altos de ingrediente activo. La última fase antes de hacer las pruebas reales es ver si es verdad que cuando aplicamos estas pinturas se pueden aplicar en el espesor que necesitamos para que hagan efecto o que simule el proceso de encalado convencional y sobre todo que se puede aplicar con las mismas tecnologías que las que se aplican actualmente. ¿Vale? La otra tecnología que quería comentar es una tecnología de gelación iónica. En este caso, que también explicaremos un poco su aplicabilidad en el proyecto posterior, lo que utilizamos es la tecnología de gelación iónica para formar hidrogeles, pero estos hidrogeles están funcionalizados. el extracto e ingrediente activo se formula en las condiciones necesarias para poder incorporarlo en dispersión durante el proceso de goteo para formar lo que serían las cápsulas activas. En este caso, las cápsulas activas son secadas para eliminar el exceso de agua y todo el porcentaje de aditivo que queda en el interior es sustancia activa. De esta manera, se consiguen dos efectos. Cuando tú riegas ese campo, es la propia agua que vuelve a entrar en la cápsula, se rehidrata y que vuelve a salir al exterior con el ingrediente activo. Aquí, en este caso, el porcentaje de sustancia que se puede retener tras el secado, la concentración de sustancia activa, es muy, muy alta y los efectos contra los tratamientos de plagas durante, cuando esta plaga está situada en suelo, son bastante efectivos. En principio, más o menos, sería hasta aquí. Yo no querría seguir más. Lo que quiero es que ahora pase mi compañera a explicar un poco toda la parte del papel de la federación y mi compañera Belén a posterior os explicará un poco el desarrollo de este proyecto que ha finalizado ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.